Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta Nala por el centro. En el segundo lugar se va ubicando Dance Baby, tercera ganando terreno Arzúa. En el cuarto lugar Madame de Stael, a su costado Magical Mantra. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Nala en punta. Ha sacado dos cuerpos y medio sobre Arzúa. Tercera Dance Baby, cuarta en la baranda Magical Mantra. En el quinto lugar Madame de Stael. Luego Gal Misboy, a continuación Kabuki, la cifrina, de cólera Alejandrina. Van llegando a la altura de los últimos 800 metros con Nala en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segunda Arzúa. Tercera Dance Baby, cuarta en la baranda Magical Mantra. Luego Madame de Stael, a continuación Gal Misboy, la cifrina. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. Nala en punta, carga Arzúa por fuera y se colocó a medio cuerpo. Tercera Dance Baby. Recta final de la novena del programa. Apareció Nala en la punta, segunda Arzúa. Tercera por los palos Magical Mantra. En el cuarto lugar, Das Baby. Luego abierta Madame de Stael. En los últimos 300 metros. En la punta, Nala. Segunda Arzúa y avanza abierta Madame de Stael con Das Baby. En los últimos 150 metros. Sigue bajando por el lado de afuera Madame de Stael. Madame de Stael por fuera alcanza y domina. Madame de Stael un pescuezo. Segunda, Das Baby llegaron. El tercer lugar para Arzúa. Cuarta, Magical Mantra. Luego remata Nala, la cifrina. A continuación Gal Misboy, Kabuki. Enseguida Alejandrina. Gana la novena del programa. El número 10, Madame de Stael. Con la monta del jinete Martín Chuan que hace triplete.